La Secretaría de Educación, Guerrero, continúa elaborando un censo de las escuelas que sufrieron algún tipo de daño por las lluvias para que sean reparadas según sus afectaciones. La mayor parte de las instituciones afectadas se concentran en la región de la Costa Grande y Acapulco. El secretario de Educación, Marcial Rodríguez Aldaña, indicó que a través del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa y JIFE, se buscarán los mecanismos para rehabilitar los planteles educativos. Nosotros tenemos un registro inicial en TECPANIC, ocho escuelas que sufrieron daños, y tres allá en San Jerónimo, Benito Juárez. En Acapulco se cerró el padrón de instituciones que sufrieron alguna afectación con 38 escuelas, que reabrirán sus puertas paulatinamente, una vez que se garanticen las condiciones de seguridad para los alumnos y personal en general. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.